Vamos ahora a abrir nuestro desayuno virtual. Nosotros tenemos el cafecito que preparó Pigumarván y que nos trajo Beto Iob. Sí señor, exquisito está. Muy rico, no sé si ya habrá desayunado el doctor Mauricio D'Alessandro, con quien estamos para charlar vía Skype. Mauricio, buenos días, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy contento de escucharlos. Gracias por... Escucharon uno de los lugares donde están en fase 5, ¿no? Claro. Qué alegría, qué alegría ver que las cosas están también en Tandib y que ya están funcionando los restaurantes. La verdad que es una alegría ver cómo se sale de la situación tan dura que se vivió durante estos 100 días y que en Tandib, orgullo de la provincia, las cosas funcionan tan bien. Hacemos votos para que pueda continuar, ¿no? Porque acá hay mucha gente que se cuida, hay algunos que no. Y bueno, tenemos miedo por ahí que tengamos que volver para atrás. Pero bueno, hasta ahora, gracias a Dios, la cosa está funcionando. Los restaurantes, los bares, con muchos protocolos. Y me imagino, Mauricio, que cuando te consultan desde los medios nacionales, esto debe sonar como una rareza de alguna manera. Sí, es motivo permanente de pregunta y mucho interés para ver cómo se hizo. Y bueno, se hizo creo que con responsabilidad del gobierno, pero también con mucha responsabilidad individual. También es cierto que no alcanza con la cuarentena. La cuarentena es solo un pequeño remedio, pero ya está demostrado que solo el remedio de la cuarentena no alcanza, que se necesitan otro tipo de decisiones políticas. Y bueno, esperemos que en el AMBA esto también cambie y yo pueda salir de acá donde estoy apresado. Apresado por dos motivos, digamos, también el tema de, bueno, la situación de Mariana, bueno. Y alguna buena noticia, si no me equivoco, que estuvo en lo personal el fin de semana, dio nuevamente negativo usted. Sí, es la segunda vez que doy negativo, en una semana y media. Y bueno, ahora me falta todavía transitar estos últimos siete días, porque a pesar de que hay mucha, la verdad es que hay muchísimas situaciones confusas en esta enfermedad, porque algunos dicen que a los diez días uno ya está libre para poder moverse y que transcurridos los diez días, con dos negativos, uno podría estar curado, considerado ser curado, pero la realidad es que voy a cumplir los catorce días, ¿no?, para tratar de cumplir el máximo previsto y recién ahí voy a salir. Por ahora estoy encerrado. Bueno, nos alegramos mucho que haya, bueno, que haya dado nuevamente negativo, lo cual sin duda le va a hacer replantear algunas cuestiones personales, ¿no?, de pareja. Bueno, todavía anoche le propuse a Mariana que viniera a dormir a mi cama, porque estamos durmiendo en habitaciones separadas, pero se negó, hizo la consulta. El médico que la lleva adelante con muchísimo profesionalismo, le dijo que era muy probable que ya lo estuviera contagiando, pero bueno, Mariana está bastante asustada porque tiene un geriátrico en su casa, ¿no?, integrado por mí. Así que tiene miedo que se le espalda el geriátrico personal y no quiso saber nada. Pero bueno, estamos bien, estamos muy tranquilos. ¿Cómo es convivir, cómo es ese día a día, el preparar todo, el estar con una persona que sabemos que tiene coronavirus? Bueno, es bastante complicado, ¿no?, especialmente para aquellos que no son muy hábiles con las cosas de la casa, pero es bastante complicado, porque uno tiene que hacer un montón de protocolos, por ejemplo, bueno, en principio Mariana no podía salir de su habitación y yo tenía toda la casa. Eso fue cambiando por el correr de los días porque se apropió del escritorio. ¿Cómo hacen las mujeres habitualmente? Un día dijo que ella no podía estar con tanta mugre y entonces empezó a limpiar. La cuestión es que terminé yo encerrado en una habitación y ella en toda la casa. Pero la realidad es que yo cocino, bueno, llamo a delivery, hago asados y delivery. Lo que se come acá es asado y delivery. Un día asado, un día delivery. Y después llamo por teléfono. El sistema de esto que yo tanto impulsaba y a veces en Tandil tuve bastantes agarradas porque esos chicos de pedidos ya que se juntaban en la plaza frente a la municipalidad, hoy deben ser vitales, me imagino, o deben haber sido vitales para el momento de más encierro. Y acá son vitales, RAPI, pedidos ya, todo lo que tenga que ver con delivery. Funciona muy bien acá, funciona rápido y uno puede encargar todo lo que necesita. Así que después de la limpieza la hago, uso utensilios para ella específicamente, se lavan con agua muy caliente, hay que poner una especie de batea con todos los instrumentos que ella utiliza. Y bueno, yo con un vaso puedo vivir dos semanas. Un vaso, un tenedor y un plato, vuelvo a mi cien pocas de estudiante, pero Mariana quiere cambio, quiere renovación, todos los días me obliga a lavar una cosa así de utensilio. Pero bien, todo muy bien. Mandale un beso grande a Mariana, además la queremos mucho, la apreciamos mucho, ha estado acá varias veces en Tandil, la verdad que es una gran persona, además de excelente profesional. Estuvo, ya termino con la parte personal, Mauricio, pero estuvo muy oportuno cuando usted hizo referencia al tema del gusto y el olfato. Ah, eso es verdad, eso es verdad. Lo que dije es que los síntomas que tuvo ella, para ser considerado enfermo de coronavirus, tenés que tener dos síntomas y 14 días con algún contacto con una persona de que haya tenido coronavirus. Y ella había perdido el olfato, pero el gusto lo había perdido cuando se casó conmigo, dije yo, así que no me llamó la atención. Por eso nos costó mucho determinar que tuviera que tuviera coronavirus, así que bueno, pero ya el olfato lo recuperó, el gusto no, el olfato lo recuperó y está ya bien en ese aspecto. Doctor Mauricio D'Alessandro, vamos a hablar ahora con el D'Alessandro Concejal, que estuvo participando de la sesión la semana pasada y ha hecho una propuesta que tiene que ver con generar un espacio para el transbordo, garantizando el abastecimiento para el partido, pero garantizando también la salud, digamos, teniendo en cuenta que puede llegar a ingresar gente de zonas complicadas. Básicamente, ¿cómo podemos plantear este tema? ¿Cómo piensa usted que se puede solucionar? Rodolfo, nosotros hablamos siempre de que en las crisis hay una oportunidad y en este caso hace mucho que se habla de un polo logístico para evitar el ingreso de camiones al centro de Tandil, donde se descargue la mercadería que viene y ahí eso fluya mucho más rápido, sin romper calles, sin generar demoras, con la carga y descarga, alivianando el tránsito. En este caso, además, hay una cuestión de salud. En este momento, el ingreso de camiones con camioneros, con personas que vienen del exterior, del exterior, digo, de otra comarca, genera en Tandil, primero, una gran demora en los puestos destinados al ingreso de la gente a la ciudad, porque hay mucha gente que hay que controlar, que viene y sale, entra y sale con muchísima frecuencia. Y después, el peligro que eso genera, si uno pudiera dejar o descargar la mercadería en un lugar, en un polo logístico, en un lugar donde se pueda descargar y de ahí, la gente de la ciudad, quienes sí, efectivamente, viven en la ciudad y están libres del coronavirus, recogen esa mercadería sin contacto con la persona del exterior, claramente, habría una cuestión sanitaria muy beneficiosa. Y eso es lo que propusimos desde integrar con Nilda Fernández, el expediente ahora está en comisión, proponemos que en la zona de los 226 se haga, bueno, su perro está tan molesto. ¿Está Dompe? Sí, está Dompe, está bastante, pelear no son con alguien. Traelo, traelo. Hácelo entrar. Dompe, venga para acá. Hácelo entrar, pobrecito. No, está, está, pero escuchó que alguien lo molestaba. ¿Qué pasa, Dompe? Ahí lo vamos a poner. Ahí está. ¿Qué pasa, Dompe? Mira, vamos a salir de televisión. Hermosísimo animal. Perdón. Hermoso ejemplo. Disculpe. No, no, no. Es parte de la familia. Sí, es verdad. Y no tiene coronavirus. Claro. Entonces, la realidad, bueno, bueno, la realidad es que es una oportunidad. Hay varios terrenos, hemos relevado varios terrenos en la 226. Tampoco se necesitan, como se pensó para el polo, muchas más hectáreas. Se puede hacer con una hectárea, dos hectáreas, lugares donde llega la mercadería, se deposita o se descarga, lo único que implica es un proceso más de carga y descarga, pero en aras de la sanidad y de la sanitización de la sociedad es muy útil. Así que esperemos que funcione. es una de las preocupaciones que tiene la gente de Tandil, que tenemos los tandilenses, cuando ingresan transportistas que vienen por ahí de zonas donde hay circulación social de virus, lo que hace el transportista, algunos son muy responsables, otros no tanto, lo que hace el transportista adentro de la ciudad. Hoy por hoy, al estar habilitados restaurantes, puede, digamos, ir a un restaurante, puede tener cierta interacción y ahí hay preocupación. Ahora, la cuestión económica para poder realizar esta playa de transferencia de cargas, ¿cómo se solventaría? Bueno, es bastante simple porque en realidad lo único que hay es un proceso más de carga y descarga, pero aquellos que lo que tienen la carga y descarga en definitiva es una actividad que todo supermercado, básicamente esto se aplica a supermercados y negocios mayoristas. es decir, que eso se puede realizar perfectamente y poner lo que sería un pedazo del monarca, una especie de cabina del monarca donde se baje la mercadería y se vuelva a corregir. No es un gasto importante dentro de lo que es el proceso de comercialización. Y el municipio tendría que sí alquilar algún espacio para hacer esto, pero además no nos olvidemos que para el municipio incluso debiera incentivarlo porque hay un interés real que si aprovechamos esta pandemia para concretarlo vamos a mejorar, lo hablaba el otro día con Juan Larraburu, vamos a mejorar mucho el tránsito en la ciudad, no vamos a lograr aliviar esto que hace tanto tiempo que decimos no tenemos camiones en el centro, rompen las calles de adoquines, es mucho peso para las calles de la ciudad, demora mucho el fluido del tránsito, imaginate cuando hay carga y descarga y a veces se junta con la llegada de los chicos al colegio, siempre es un problema, si aprovechamos esta crisis y empezamos a realizar eso que tantos años estuvimos pidiendo que es el polo logístico, aunque sea en medida más pequeña y una emergencia, creo que arrancamos un muy buen camino también para el futuro. Estamos hablando aquí en la radio del canal del eco con el doctor Mauricio D'Alessandro, concejal de Integral. En su momento el problema había sido la cuestión económica, digamos, bueno, no había interesados en realizar la inversión, en esta forma hacerlo gradualmente o hacerlo por módulos como usted plantea, ¿de alguna manera estaría solucionando esa cuestión? Bueno, la realidad Rodolfo que hace, cuando esto se planteó varias veces había que expropiar una cantidad, se hablaba de un terreno importante cerca de la base aérea, era una inversión, no nos olvidemos que la tierra, la cercanía de Tandil cuando uno plantea hacerlo con varias hectáreas, yo estoy hablando de algo mucho más pequeño, estoy hablando en un momento donde además muchos de los que tienen terrenos en las cercanías de Tandil que estaban ocupados hasta hace 6 meses, hoy no lo están, hay mucha gente que tiene predios que no puede utilizar, pensemos en todas las actividades que hay, yo he pensado, he visto y he pensado en varios alrededor de la 2.26, claramente hay muchos lugares donde uno puede en un terreno no tan grande porque tampoco es que va a ser, hoy tampoco hay tan, si bien hay ingreso y salida de mercadería de Tandil, no lo hay en la medida de una situación normal y esto va a durar mucho tiempo, probablemente 6 meses más hasta que se libere totalmente, entonces no es caro para la municipalidad, es algo que está perfectamente, pagable o cubrible y el otro tema, el tema de los supermercados hasta les libera de un montón de responsabilidades y de temores que yo he escuchado y he hablado con varios de las personas que se dedican al comercio mayorista y tienen una gran preocupación el hecho de que entre el camionero, esté en contacto con sus empleados, seguramente es un costo más pero es muy poco al lado del riesgo que entraña atender a un camionero, bajar la mercadería, tener a alguien que le pide ir al baño, hay problemas de estos, lo he escuchado, es decir, los camioneros llegan, piden ir al baño, tienen contacto con alguien, tampoco es, esto les libera de muchísima responsabilidad y el riesgo lo asumen las dos o tres personas que están en el proceso de carga y descarga que se pueden testear permanentemente y que pueden estar en control permanentemente. ¿Qué tal doctor Mauricio de Alessandro? Mauricio, ¿cómo a su criterio ha gestionado la cuarentena el doctor Lunghi, estas idas y venidas también que ha tenido con provincia, diferencias, un Lunghi para la ministra García Rebelde, ¿qué percepción tiene de esto en cuanto a la gestión de la cuarentena en Tandil y el Lunghi hacia afuera? A mí me parece que se gestionó bien y además yo creo que Lunghi lo que hizo en esta instancia es poner negro sobre blanco o blanco sobre negro una cuestión que todos entendemos se está gobernando en esta pandemia para el AMBA para un circuito muy chico en proporción muy grande en cantidad de habitantes pero muy pequeño en proporción de territorio y entonces se habla los medios bombardean y todo el mundo habla de una peste que está atacando en un determinado lugar de la Argentina y se le aplican esos protocolos a todos los demás y claramente eso genera una inequidad que es lo que señaló Lunghi ¿no? Es decir como el otro tema controvertido del traslado de pacientes de COVID-19 que dio motivo a tanta controversia la semana pasada con el frente de todos la realidad es si se iba a usar las camas de otros municipios para trasladar pacientes del COVID y un montón de cuestiones que hacen a necesidades propias de una de un AMBA que hoy como dijo brutalmente el presidente contagia a la Argentina ¿no? Eso hace que primero hay una discriminación y hay mucha mucha bronca hay mucha bronca acá en en este en en el AMBA con esa calificación pero en la práctica cuando uno empieza a mirar o a prestar atención a a los análisis que hay en cada uno de los de los municipios de la Argentina uno se da cuenta que muchas de las conductas que se pide y se y se obliga a tener a los este habitantes de municipios cercanos están mirados de una estrategia que no se compadece con la realidad de la ciudad no me parece mal lo que dijo Lunghi y creo por lo que escuché en los medios nacionales yo en ese momento estaba yendo al programa de Fantino era una actitud loable que pareció ser respaldada no solo en la ciudad de Tandil sino también en la nación en general ¿no? como una actitud digna y correcta no mezquina como algunos quisieron calificar sino como una actitud digna generosa y protectiva de su propia comunidad me parece que lo ha hecho bien y además la realidad es que el gobierno municipal o local está poniendo Claudio y Rodolfo lo que nosotros le reclamamos también al nacional está teniendo un plan de salida algo que logre aislar a los que están efectivamente contagiados pero permitirle a la demás gente a las demás personas que puedan hacer su vida medianamente normal no tirar manteca al techo pero sí poder trabajar poder tener desplazamientos poder moverse dentro de su ámbito de trabajo bien estamos conversando con Mauricio D'Alessandro concejal de Integrar bueno hablamos sobre Tandir hablamos sobre la gestión del intendente Lundi en tanto a nivel nacional cómo ve justamente al presidente cómo lo ve al gobernador cómo lo ve al jefe de gobierno porteño esta especie de bueno delantera por así decirlo nacional con el tema coronavirus bueno yo la verdad que entiendo lo de la el otro día lo escribí yo entiendo que la cuarentena fue necesaria fue una medida tomada muy temprano pero también entiendo que esa cuarentena se prolongó más de lo debido o más de lo que nosotros sospechábamos justamente porque hay un gran desconocimiento sobre la sobre la pandemia el hecho de la cuarentena sola es un remedio y le falta algún plan para para salida es en esa salida que se fracasó porque después de 100 días los casos subieron exponencialmente y hubo que volver a volverla estricta y encerrarse estoy hablando de lamba justamente porque esa medida no fue suficiente es decir hemos tenido una cuarentena excesivamente larga sin las herramientas que han utilizado los países que mejor han llevado la salida de la cuarentena nosotros hemos hecho muy bien la parte de encerrarnos pero claro encerrándonos todos en la casa por lo que nos queda de la vida por delante seguramente vamos a tener menos virus y menos posibilidad de contagiarnos pero bueno eso no es vida tampoco es decir no podemos utilizar herramientas del siglo 14 para enfermedades del siglo 21 no alcanza con eso Mauricio gracias por compartir este desayuno virtual con la radio y el canal del eco nos encontramos en cualquier momento muchas gracias y envidie mucho el cafecito que les trajo ahí el amigo así que bueno ahora me voy a preparar uno yo bueno un abrazo Mauricio saludos a María muchas gracias saludos a toda la gente también gracias el doctor Mauricio dale